En la comunidad en general hay mucha esperanza, sabemos que toda administración que llega hace un pedacito y en la administración del doctor Aníbal Gaviria no se ha hecho un pedacito, se ha hecho mucho por nuestras comunidades tanto rurales como urbanas. Hoy nos sentimos muy contentos porque la gente se siente feliz. Y debido a la Placa Huella también ha hecho que muchas personas quieran venir a la vereda, de hecho han venido muchos después de la Placa Huella con intenciones de comprar, con intenciones de invertir y poner a valer el lugar, que se vea bonito, eso es lo que nos tiene contentos. La gente se sometía al peligro de pasar por un puente que no tenía la comodidad porque era un puente que venía desde hace años deteriorado y eso representaba un peligro tanto para niños y adultos. Nos da mucha satisfacción ver que el acceso que va a tener la población que tiene, la salida a cristales como son el barrio Carmelo, el asilo, va a poder acceder más fácil a sitios como son los escenarios deportivos, el CDI que es donde traen los niños a la educación preinfantil. Para esta parte tenemos el comando, tenemos las instituciones, entonces va a ser mucho más fácil. Antes de la Placa Huella era muy difícil transitar por acá, subir o bajar, así fuera a pie, las personas no podían salir bien bonitas, las mujeres bien arregladas porque se les ensuciaban los zapatos o algo. Todos los que tenemos moto o vehículo para subir aquí era supremamente difícil, nos tocaba dejarla por allí en el camino o dejarla por allá que alguien le robe la gasolina o le haga algún daño. Ahorita mismo con esta Placa Huella nos sentimos en la gloria, esto es una bendición, nos sentimos orgullosos cada vez que pasamos por aquí, hablamos de ello, ya es un beneficio que nos dieron para toda la vida. Si ya es de nosotros, corresponde a nosotros que la mantengamos bien bonita, que la mantengamos limpia, que le arreglemos los desagües, pero en realidad toda la comunidad por acá está muy agradecida con esta Placa Huella, se lo aseguro, todos. Muchas gracias por esa participación de desarrollo en nuestro municipio y por acá bienvenidos. Queremos la paz y anhelamos la paz, porque la paz necesita paz y unidos lo lograremos aquí en esta vereda. Unidos logramos las metas que benefician a nuestras comunidades. Unidos, Gobernación de Antioquia